Personas y organizaciones de distintas espiritualidades manifestamos que esta criminalización que estamos sufriendo no va a impedir que sigamos alzando la voz y haciendo nuestro trabajo de fiscalización, denuncia y rechazo al continuado saqueo de las arcas del Estado y de quienes facilitan o se sirven de dichos abusos. Demandamos que se deduzcan responsabilidades de los atropellos a la integridad física y psicológica de nuestros compañeros perseguidos injustamente y sin el debido proceso. Exigimos un acto a la persecución penal y a la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, de territorio y de quienes combaten de forma frontal la corrupción y la impunidad. Y manifestamos nuestra solidaridad con quienes sufren de esta persecución injusta, visibilizados en nuestra campaña No Más Criminalización, tales como el profesor y líder hechí Bernardo Caal, jueza Erika Aipan y la periodista Anastasia Mejía, por mencionar algunos nombres. Guatemala, 19 de septiembre del 2021. Guatemala, 19 de septiembre del 2021. ¡Gracias!